Mami, ese culo, tíralo pa' atrás, tra', tra', tíralo pa' atrás Baby, ese culo, tíralo pa' atrás, tra', tra', tíralo pa' atrás Dale, tíralo pa' atrás, mami, tíralo pa' atrás Tíralo pa', tíralo pa', tíralo pa', tíralo pa' atrás A mí me gusta cómo lo hace, lo hace Tira el culo para atrás, eh, pa' atrás Y él a mí no empieza a soltarse, soltarse Luego empeza a mojarse, mojarse Salvaje quiere que la case, la case Le gusta metirlo bien calle, bien calle Luego empieza a pegarse, perrearte Lo que quiero es prepararte, pa' duro darte Apenas que la mire, de una la capte Es mi flow, HP, quiere que la mate Ver la cama bien duro con este bate Lo que quiero es darte, yo no quiero amarte Besos robaste, yeah, sandunguearte De sudor, negra, linda, mo' bañarte Tu novio es vos, pa' qué contestarle Si conmigo tú te vienes hasta que el sol sale Tira el culo para atrás, yeah, pa' atrás, yeah Tira el culo para atrás, yeah, pa' atrás, yeah Tira el culo para atrás, yeah, pa' atrás, yeah Tira el culo para atrás, yeah, pa' atrás, yeah Ya tú sabes el detalle, lo mío es calle Y pienso darte hasta que te desmayes Tira el culo para atrás, yeah, pa' atrás, yeah Tira el culo para atrás, yeah, pa' atrás, yeah Apenas que yo entro al party, ya lo tira para abajo Ya lo tira para abajo, ya lo tira para abajo Apenas que yo entro al party, ya lo tira para abajo Tira para abajo, ya lo tira para abajo Mami, ese culo, tíralo pa' atrás, tra, tra Tíralo pa' atrás, baby Mammx ese culo, tínalo pa'atrath tínalo pa'atrath mammx tínalo pa'atrath mammx ese culo, tínalo pa'atrath tínalo tínalo, mammx tínalo pa'atrath Tira el culo pa'atrath, pflay es Ya tú sabes el detalle, los míos calles Y pienso darte hasta que te desmayes Tira el culo para atrás, eh, pa' atrás, eh Tira el culo para atrás, eh, pa' atrás, eh Apenas que yo entro al paré Ya lo tira para abajo, ya lo tira para abajo Ya lo tira para abajo Apenas que yo entro al paré Ya lo tira para abajo Tira para abajo, ya lo tira para abajo Nino Augustin Amo activo de este lado Activo, activo Guabané, Nino what it is Me toca mi web Ey Chau Chau